Oye nena, tú y yo vamos a bailar Vas a ver que no te voy a decepcionar Dime si conmigo tú quieres perrear Tú y yo, oh oh Juntos hasta el suelo Vamos, ve, no te arrepentirás Yo a ti te voy a perrear como a nadie más No sé qué voy a hacer si dices que no Yo te quiero dar bien duro Yo te voy a dar bien duro Ya, déjame